Mi padre, desgraciadamente, desde hace unos cuantos años tiene Alzheimer. No sabe quién es, no recuerda ni a sus hijos, no habla. Pueden pasar dos semanas perfectamente que a mi padre no le escuches una palabra. Sigue siendo tu padre, pero es de otra forma. No es el padre con el que podías hablar, el que te podía ayudar, el que te podía aconsejar. Mi padre no recuerda quién fue Enrique Collar. ¿Usted recuerda a Enrique Collar? El mejor futbolista que ha tenido el Atlético. Fue mi ídolo, desde niño. Yo me acuerdo de él porque era un buen extremo. Corría muy bien la banda, izquierda me parece que era. Que formaba el ala infernal con Joaquín Peyró. Siempre Collar, 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 un buen extremo. Fue capitán diez años del Atlético. ¿Y el apodo que tenía? El niño, el primer niño. Cuando jugaba el niño, el Atleti ganaba, siempre. Había sido un jugador como la copa de un pino. A ver si surge otro Enrique. Miles de momentos que quedaron grabados para siempre, en todos aquellos que pudieron disfrutar de su fútbol. Recuerdos. Que la memoria de Enrique Collar ha terminado por olvidar. El primer día que mi padre iba al Metropolitano, nos enseñaron todo el estadio. Le entregaron una camiseta de esa temporada con su nombre. Bueno, sonreía, se le veía que estaba a gusto. Pero en el Metropolitano no dijo una sola palabra. Y al final de ese día, mi padre se encontró con Luis Pereira, que llevaba un abrigo con el escudo de Atlético de Madrid. Con el escudo de mi padre y de tantas generaciones. Y de repente mi padre señaló el escudo y dijo, mi equipo. Es alucinante que no sepas quién eres, pero que te acuerdes con una imagen, con un escudo, con el balón. Y en ese momento es como que vuelven al presente y tienen 10 segundos, 15, 3 segundos de lucidez donde vuelve a ser la persona que tú conociste. Porque hay recuerdos que ni el Alzheimer puede borrar. ¿Me lo vuelo? ¿Tierra de rojiblancas? En el escudo. ¿Tienes po czego? ¿In disto? El relative. El relative. Gracias por ver el video.